Hola, ¿qué tal? Queridos amigos, soy Francis Paniego, jefe de cocina del restaurante Chaurren en el pueblecito de Zcaray, en la región de La Rioja, en España, en el norte de España. Y viajo a Colombia esta semana para cocinar en este precioso proyecto que se llama Alimentarte, y cocinar en el restaurante Nemo o Har Sasson el día 21 de mayo. De verdad, es un honor viajar a vuestro país y colaborar en esta causa tan bonita. De verdad, y espero que nuestra cocina pues ayuden y bueno, espero sorprenderos y que lo paséis muy bien. Viajamos con muchísima ilusión. Un abrazo a todos y viva la solidaridad y el amor.